Y seguimos hablando de lo que pasa en Estados Unidos, porque miles de militares ya están en la frontera sur de Estados Unidos. Todo esto apoyando a la patrulla fronteriza bajo la operación Patriota Fiel, lo que genera sentimientos opuestos o sentimientos encontrados entre los residentes de las zonas fronterizas como el Paso Texas. Bajo el intenso sol, han estado trabajando los soldados y aviadores del Escuadrón de Ingenieros 355 para construir un campamento en la base de Fuerza Aérea Davis Mountain, donde se alojarán algunos de los militares desplegados en la frontera entre México y Estados Unidos bajo la operación Faithful Patriot, Patriota Fiel, ordenada por el presidente Donald Trump en respuesta a una caravana de migrantes centroamericanos que podría llegar en las próximas semanas. Solo me gustaría decir que es en realidad un gran honor que el ejército nos haya elegido para venir aquí y encabezar toda esta operación. A lo largo de Arizona, California y Texas, una misión dirigida por el Comando Norte de Estados Unidos para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional en la protección de la frontera, con lo que el mandatario estadounidense indicó serían 15 mil efectivos. El tema llama la atención de Jesús Lagunas, quien vive en Ciudad Juárez y vende dulces entre Chihuahua y Texas. Pues cuestión del presidente, la política de Estados Unidos, ya sabe cómo son. Ya ve que el presidente dijo que si les tiraban piedras les iban a contestar con disparos. Sin embargo, el presidente Trump clarificó ante los medios sus declaraciones indicando que este no sería el caso. Mientras tanto, para ciudadanos estadounidenses que viven en El Paso, Texas, como Conrado Tejeda, esta operación es necesaria. Son muchas las personas que vienen y en realidad parece que para mí también es una invasión que se puede llevar a cabo aquí en este país. Me imagino que Estados Unidos debe presionar a los países centroamericanos y sudamericanos para que abran su corazón y abran fuentes de trabajo para detener a su gente allá para que no trate de invadir otros países. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Celia Mendoza, Voz de América.